Lo que no entiendo es por qué tiene días en los que no funciona. ¿Por qué hay días en los que no funciona? En los que se queda pillado y días en los que va perfectamente. Es que, ¿eso por qué es? ¿Eso por qué sucede? Me gustaría a mí saber por qué sucede eso. Porque el viernes va perfectamente y hoy se estaba quedando pillado todo el rato. ¿O por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado un día a otro? Mi play es la misma el viernes y el domingo. No lo he cambiado, ¿eh? No tengo dos diferentes y la voy cambiando. No, no, no. Es la misma. Es la misma. No sé por qué un día sucede una cosa y otro día sucede otra. No voy a tocar nada, ¿eh? Lo de darle al cuadrado para omitir para que vaya más rápido, no lo voy a tocar. Que vaya lento. Que se tome su tiempo. Habla. Tómate tu tiempo. No le voy a dar a omitir, ¿vale? Hola, cómo me alegro de que estés aquí. Sentémonos. Vamos a sentarnos a hablar. Vamos a sentarnos a hablar. Vale. Yo no voy a omitir nada, ¿eh? No le voy a dar a omitir porque... ¿Por qué no? Pogba y 12.800.000. Pero qué fumada se ha pegado que me está pidiendo 100 millones por yo, Gómez. Pero, pero qué fumada se ha pegado este tío. 65. 65 va... Va perfecto. Va perfecto, no... Se lo va a pensar. Piénsatelo. Yo no le voy a dar a omitir. Piénsatelo. Vete, vete, vete. Vete con tranquilidad. Yo espero, ¿eh? Uy, qué mala cara he puesto, ¿eh? Uy, qué mala cara he puesto. Oye, otro equipo que quiera Pogba. Que no está Pogba transferible. ¿Qué os pasa con Pogba? Que además lo ficharon en este mercado a Pogba. Que no, que no. Sí, sí. Es que piden bastante por los jugadores, ¿eh? Piden bastante, tío. Se lo va a pensar. Vale, piénsatelo. Mientras yo negocio por Niklas Sulek. Que es que tampoco va a bajar de esa cantidad, ¿eh? Digo, Carlos es un central que mola. Y que seguramente es más barato que todos estos. Eso también influye. 60. ¿Me pedirán también a Pogba? ¡Sí! También me pido a Pogba. Bien, claro. Claro, todos los equipos me piden a Pogba. Porque no quería omitir. No quiero que ocurran cosas raras. Que vaya la negociación en lentas. Pero que no se quede pillado. 75 en Niklas Sulek. Sí, me pido a Pogba ya. Es que... Ciechi. Ciechi 10 millones por Diego Carlos. ¿Pero qué le pasa al juego, tío? Con los intercambios. Voy a ofrecer 50. Sigue ese 10%. Y espero que por 50 podamos cerrar a Diego Carlos. Si en 50 me acepta, fichamos a Diego Carlos. Le parece justo. A Yule Locotegui le parece justo a Diego Carlos. Pues vamos a fichar a Diego Carlos, tío. 50 millones de euros. Se lo vamos a robar al Sevilla. Esto es insoportable, tío. Es que yo no soporto esto. Prefiero que se quede pillado el juego. A estar esperando aquí las negociaciones. Estás que van lentísimas. ¿Pero cómo que el salario es insultante? Ahora empezamos con los salarios insultantes. Bueno. Pues será 80.000. Pues no lo sé. Es que no se lo adivino. Fichado Diego Carlos. Perderá valor. 38 y medio, eh. 38 y medio, eh. 38 y medio, eh. 38 y medio. Pues ahí está. Diego Carlos fichado. Nuevo central del equipo. Al final Joe Gómez no es tan caro, eh. De hecho es que Joe Gómez habría sido mejor fichaje que Diego Carlos. Pero es que se ha puesto a pedir el Liverpool. No, el Arsenal, perdón. 86.600.000 y no bajaba. Pues yo pensaba que iba a costar 70-75 millones Joe Gómez. Balanzar y Víctor Moses. Pues a ver. El Ajax estaba dispuesto a pagar 20 millones. Así que le voy a pedir 20 millones. Bueno, entiendo que no todos os lo podéis permitir. Pero bueno, que se lo pueda permitir. Pues yo agradecería que os suscribieseis aquí al canal de Twitch, ¿no? A mí... A mí me ayudaría muchísimo. Y sobre todo me motivaría muchísimo, ¿no? A mí... A mí no me va a solucionar nada. Los 2 euros que me da Twitch. De una suscripción vuestra. A mí no me soluciona nada. Pero a mí me anima. A mí me anima a seguir. Y me demostráis con eso que os gusta lo que hago y que... Y que de verdad queréis que siga aquí. Yo ya lo he comentado, ¿no? Muchas veces que esto... Llegará un momento en el que acabe, ¿no? Porque para mí no es sostenible, ni mucho menos. Yo no lo puedo mantener con esto. Y llegará un momento en la vida en el que... Pues tenga que dejar esto porque no pueda, ¿no? Porque esté trabajando, porque tenga mis cosas y... Y no puede estar aquí haciendo contenido. Y eso solo es sostenible... O solo puede ser sostenible dentro de un tiempo... Con vosotros. Es como lo que... Como lo que pasó con la media inglesa, ¿no? Como contaron, ¿no? Que al final es un proyecto sostenible gracias a su comunidad. Pues aquí... Es más de lo mismo, ¿no? Aquí esto solo puede ser sostenible de momento. Gracias a la comunidad, ¿no? Y gracias a las aportaciones de la comunidad. Que no sé qué hace fichando un nigeriano, pero bueno. Voy a dejar que el Atleti se lo lleve por 17,5. Es menos de lo que pagaba el Ajax. Pero ahora mismo, y a punto de cerrar el mercado, pues tampoco nos quedan muchas más opciones. Bueno, nuestro mercado lo tenemos aquí. Beneficio, 245 millones y medio. Gasto, 285 millones. El gasto neto... El gasto neto son 40 millones. De hecho, son 39 y medio. No hemos gastado una locura, ¿eh? Bueno, hemos renovado bastante el equipo. Hemos hecho, yo creo, grandes fichajes. Pero no se nos ha ido el gasto. No ha sido una locura de gasto lo que hemos hecho en este mercado de traspasos. Y nos queda un once, yo creo, muy potente. Con Don Aruma, Azpilicueta, Thiago Silva, Diego Carlos, Chilwell, Kanté, Pogba, Kai Havertz, Arriba, Hakim Ziyech, Timo Werner y Christian Pulisic. Tiene muy buena pinta nuestro Chelsea. Y ahora, si el juego nos deja tener continuidad, pues creo que viene un mes de septiembre muy interesante. 3750, voy a pedir por Clark Salter, que ya rechazó irse al Basilea, ya rechazó irse al Genk, y puede que rechace irse una tercera vez. Si me diese por convertirlo a central, que ahora mismo no lo tiene entre sus posiciones, ¿eh? Azpilicueta ha jugado a central. Tiene lateral derecho y lateral izquierdo. Pero no tiene la de central. Si yo quisiese convertir a Azpilicueta en central, tardaría únicamente dos semanas. Dos semanas también para ser lateral izquierdo de principal. Lo voy a entrenar para central. Y le vamos a dejar el cambio de posición listo. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. James puede ser una buena opción, porque James tiene buen potencial. Lo que nos hace ahora mismo James de media va un poco flojo. Y ahora el Bayern de Munic, que se quiere llevar a Engolo Kanté. Por valoración es el mejor jugador de la plantilla. No digo ninguna mentira, ¿eh? Sí digo que por valoración es el mejor de la plantilla. Y el tema de cambio de posición de Billy Gilmour, lo cambiamos a la posición de media punta. No sé si va a subir de valoración. Pero es que este jugador, por atributos, es que encaja mucho más en media punta, tío. Sube, no sube, no. Se queda igual. Se queda igual. Bueno, pues ahora es media punta. Nos vamos al frente al Manchester United. Stamford Bridge. Chelsea. Manchester United. Primer partido contra un miembro del Big Six. Y partido gordo. Partido gordo hoy. De nuevo ante Juan Bissaka, que está llegando con un peligro tremendo. Juan Bissaka dentro del área. Va a poner el centro para Cavani. Gol del Manchester United. Gol en propio método de Thiago Silva. No sé de qué me sorprendo. No sé de qué me sorprendo. No sé de qué me sorprendo. Voy a quitar a Thiago Silva. Voy a quitar a Thiago Silva, ¿eh? No aguanto ni un minuto más con Thiago Silva en el campo. Salva Donnarumma. El segundo de United. Que no lo salva ahora en el córner. Gol de Anthony Martial. 0-2. Nos está ganando el Manchester United, que me está destrozando por bandas. Y ataca el Manchester United. Balón a la espalda de James, que no estaba. No había nadie ahí. No había nadie ahí. Pero si es que no había nadie ahí. Pero que destrozamos. Está haciendo el Manchester United, por favor. Luxo. Vale, acaba el partido a 0-3. Y gracias. 0-3 y gracias. Tres oportunidades de United y tres goles. Dos de Martial. Y uno de Thiago Silva. Y uno de Thiago Silva, propio. Posible cambio de posición de Jaquín Fijic. Vale, mira. El resultado ha sido una mierda. Pero vale, tenemos esto que... Esto nos va a venir bien. Fijic ahora es extremo derecho. Vale. Después de... La que nos ha dado el United. El equipo físicamente está bien, pero voy a quitar a Thiago Silva. Te han pintado la cara a ti. Y realmente toda la defensa. Toda la defensa. Que después se ha quitado a Thiago Silva. Y la segunda parte también ha sido un descontrol. Chelsea. Standard Ranks. Debutamos en la Champions. Y vamos a ver cómo debutamos en la Champions. Bueno, Haverich. Tocando por la Werner. Dentro del área Werner. Dentro del área Werner. Gol. Dentro del área Werner. No va a fallar. Pero es que están haciendo cosas raras. Están haciendo cosas raras. Están pegando valorazos ahí a la banda si no llega ninguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!